Trágico accidente en Brasil. El candidato socialista a la presidencia de Brasil, Eduardo Campos, murió este miércoles en un accidente de avión en Santos, ciudad costera del estado de Sao Paulo. El dirigente había dejado Río de Janeiro y se dirigía a Santos, ciudad en la que tenía un compromiso profesional. Él estaba, junto a otros miembros de su formación, a bordo de una avioneta que cayó en un área residencial de la ciudad. Al menos 10 personas que estaban en tierra resultaron heridas. Todo apunta al mal tiempo como causa del siniestro. Los candidatos a la presidencia de Brasil, encabezados por la mandataria Dilma Rousseff, que aspira a la reelección en los comicios de octubre, han suspendido temporalmente sus campañas.